A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga, hoy soy así, más diferente, nunca cambiaré. A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga, hoy soy así, más diferente, nunca cambiaré. A quien le importa lo que yo diga, hoy soy así, más diferente, nunca cambiaré. A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga, hoy soy así, más diferente, nunca cambiaré. A quien le importa lo que yo diga, hoy soy así, más diferente, nunca cambiaré. A quien le importa lo que yo diga, hoy soy así, más diferente, nunca cambiaré. A quien le importa lo que yo diga, hoy soy así, más diferente, nunca cambiaré. Para mí ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré Quizá la gente es mía por no seguir la norma Ya es demasiado tarde para cambiar ahora Me mantendré firme en mis condiciones Reforzaré mis posiciones Mi destino es el que yo he sido el que yo he vivido para mí ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré Nunca cambiaré Nunca cambiaré Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré Nunca cambiaré Gracias por ver el video.